Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Otro día más. Otro día más y el culebrón continúa. Vamos a ver, ¿por qué no dimite Mónica Oltra cuando ella siempre ha exigido a los demás que dimitieran cuando tuvieran la más mínima sombra de duda judicial sobre ellos? Pues podemos citar directamente al refrán en lo tradicional español de, bueno, esto de consejos tengo que para mí no vendo, ¿no? Es en base al resumen absoluto. Mónica Oltra, yo ya la titulo directamente la faraona, es la faraona de compromis, en la cual la cúpula de compromis al final la ha encumbrado a este título de faraona y parece ser que ya se confunde el partido con la persona, por lo cual no existe, parece que no pueda existir compromis sin Mónica Oltra. Así que, bueno, tenemos culebrón para rato. Pero vamos, ¿no es un poco suicida, Vicente, que compromis, sabiendo el oscuro futuro judicial que puede tener Mónica Oltra, que muy posiblemente acabará imputada, compromis le sigue dando su apoyo y la mantiene como cabeza de cartel que si ella quiere será la candidata a las proyecciones autonómicas? Bueno, tú imagínate cómo nos quedamos ayer los periodistas que estábamos en una rueda de prensa, que daba la nueva síndica de compromis, bueno, nueva hace tres meses, que nos prometió, nada, un desayuno con la prensa para intercambiar impresiones y ayer el desayuno, al final, nos dieron la gran sorpresa que había este desayuno con la síndica, ¿cómo no? Y luego dicen que vemos fantasmas directamente en la sede de la catalanista independentista axiocultural del País Valencia, que dicen ellos. Entonces, nada, le preguntamos cómo no iba a salir este tema, se lo preguntamos directamente a la síndica y las palabras textuales fue si Mónica Oltra quiere ser la próxima candidata a la chenarita valenciana, a pesar de una más que supuesta imputación, no pasa nada, que lo sea. Entonces, claro, imagínate cómo nos llevamos todas las manos a la cabeza diciendo esto es suicida. La respuesta a la síndica de compromis todavía fue más suicida, diciendo, bueno, es que Mónica Oltra, al final, la comparación, estas comparaciones siempre son odiosas y ya sabemos que la mejor defensa es un ataque, que dijo, bueno, Mónica Oltra no tiene los bolsillos llenos de dinero público como sí antiguos dirigentes del Partido Popular. Con lo cual, le dijimos, sí, sí, pero parece que ha encubrido o puede haber encubierto y ha hecho una investigación paralela de unos abusos sexuales. Me dijo, ya, pero eso no es corrupción. Así que la línea roja de compromis cada día se desdibuja menos. O sea, Vicente, a ver si te entiendo. O sea, es peor robar dinero que encubrir un caso de abusos sexuales contra menores. Pues eso nos dejó entrever directamente la síndica. O todos los que estábamos allí estábamos, perdona, pero yo creo que lo puedo decir a estas horas, estábamos idiotas perdidos. O al final nos dijo eso porque todos entendimos lo mismo. Dijimos, perdona. Nos dijo, sí, sí, vamos a ver qué total. Esto no ha pasado, no ha pasado nada. Y bueno, ya directamente compromiso. Los altos dirigentes se están aferrando a un clavo ardiendo diciendo que ellos vaticinan como oráculos, que esto no va a llegar a nada, que posiblemente llega a estar imputada incluso si se entra en el banquillo, pero siempre, además, lapidario la frase. Siempre que alguien de derechas ha intentado sentar en el banquillo, aunque alguien de izquierdas, al final ha quedado en nada la cosa. Así que, Compromís y Mónica Oltra saldremos más reforzados. Imagínate la cara de espanto que se nos quedó a muchos de nosotros. Bueno, y además, Mónica Oltra, lo primero que dijo cuando saltó esto sobre ella es que eran ataques de la extrema derecha contra ella, pero ahora tengo entendido que le está echando la culpa a una especie de trama empresarial que se quiere vengar de ella porque no había dado las concesiones. Algo por el estilo está utilizando. Sí, vamos a ver. Mónica, el otro día ya en Cortes Valencianas se le ocurrió saltar estos temas de conspiranoicos, una conspiración judía masólica, prácticamente, de fíjate, llegó a coger una fotografía tomada en un sitio de la menor, abusada, del antiguo presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que fue a escucharla, y de una persona que es uno de los accionistas, el que dirige una empresa sanitaria que se llama Rivera Salud, que era concesionaria de la Generalitat Valenciana. Las que le están quitando todos los hospitales y los están revertiendo a lo público. Entonces, montó todo esto diciendo, la extrema derecha va a por mí, y ojo, que aquí tengo además muchísimas páginas de apuntes de la rueda de prensa de ayer, que nos dio como 14 días de titulares, y voy a leer textualmente lo que nos dijo, bueno, nos lo dijo un valenciano, pero nos dijo la síndica de Compromís, que hay, ojo, hay intereses, lo voy a leer porque quiero que sean palabras textuales, hay intereses económicos de empresas privadas, como Rivera Salud, que quieren ir a por Compromís, y al final dijo, claro, todo esto es porque los poderosos, estamos en el punto de mira, se refería a Compromís, de los poderosos que se creen intocables. Pues parece que la intocable debe ser la señora presidenta, como bien es el título de nuestro programa, bueno, de tu programa en este caso. Pues los de Rivera Salud deben estar pensando si se reservan acciones judiciales porque les esté utilizando a ellos como coartada para argumentar que ella es inocente y que todo es una conspiración, ¿no? Claro, la argumentación es simplemente como les hemos quitado la concesión, ojo, después de las palabras de la vicepresidenta, esto al final me recuerda mucho a la calle Borroca en el País Vasco, salvando las distancias, Mónica Oltra directamente apuntó con su dedito acusador a Rivera Salud y al día siguiente Compromís dijo, uy, la única concesión sanitaria que les queda a Rivera Salud es la del hospital de Edenia y al día siguiente mismo pidió en Cortes Valencianas que se ha acelerado el proceso para revertir el hospital a lo público, de gestión privada a lo público. Ojo, porque claro, yo directamente cogí el teléfono, llamé a Rivera Salud y le pedí una valoración de que ese incumplimiento del contrato de un año antes revertirlo de lo que estaba previsto, bueno, que estaba previsto, no, que se le acababa la concesión, ¿cuánto supondría? Pues ojo, 80 millones de euros nos podría costar a los valencianos. Al final, esta cortina de humo que se ha creado Mónica Oltra y a la que no hacíamos más que decirle ayer a la síndica y no sabemos cómo decir solo a Mónica Oltra que al final la que la está juzgando ni es extrema derecha, ni es extrema izquierda, ni es el señor Camps ni es Rivera Salud. ¿Es un juzgado de Valencia? Bueno, en este caso ya no uno, varios juzgados. Y ojo que te tengo novedades. A ver, novedades, cuenta, cuenta. Novedades. Después de la barbaridad de compromis que todavía estamos intentando asimilar, hoy ha habido un duro golpe, otra vez a Mónica Oltra y con un compromis. ¿Te acuerdas que dijimos que había una directora general de políticas inclusivas, de igualdad, de Valencia, o sea, la provincia de Valencia, que había objetado a este autojudicial que pedía al TSJ directamente que se le imputara? Ojo, porque la buena señora además dijo que es que era mentira, que esto no era así. El juez lo primero que hizo fue contestarle y decir, mira, señora, usted, claro que a usted no le dijeron nada porque usted cuando sucedieron los hechos era directora general de igualdad en Castellón, no en Valencia, con lo cual a usted no le diría nada, por supuesto. Bueno, pues aún así se abrieron los mecanismos judiciales y hoy mismo se ha sabido esta misma tarde, ojo, fresquita la noticia, que la Fiscalía no le da ninguna credibilidad a Archiva. Esto y todavía llega más porque le da toda credibilidad y verosimilitud a el informe del juez que eleva al TSJ y la Fiscalía, ojo, pide, dice que hay indicios más que suficientes para imputar, iniciar la imputación de Mónica Oltra. Así que todavía hoy está mucho más cerca esa imputación. Pues da la impresión de que efectivamente ese cerco judicial se está cerrando sobre Mónica Oltra y que muy probablemente terminará imputada. Celebro que en compromiso sean tan optimistas diciendo que esto quedará en nada porque total no es corrupción cuando el ex marido de Mónica Oltra está en la cárcel condenado a cinco años por haber abusado de una menor tutelada por un departamento que dependía de su esposa entonces, de Mónica Oltra y que ahora la justicia está investigando a ver si ya trató de encubrirle. O sea, me parece lo suficientemente serio como para que en compromiso fueran buscando otro candidato para las próximas elecciones. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, se lo preguntamos. Estuvimos hablando incluso de posibles candidatos. Fue gracioso porque la síndica tiró un poco a diesto y siniestro. Hablamos del presidente de los Corts que además creo que está haciendo un muy buen trabajo en Corts Banesianes en Trin Morera que ha sido un gran dirigente de compromiso durante muchos años y fue muy gracioso porque para quitarse Lastre o posibles candidatos ve a Mónica Oltra directamente dijo estábamos hablando de que si él podía ser nos dijo que no que en todo caso el ayuntamiento pero que claro que fíjate y al final nos acabó diciendo algo muy extraño como que es mucho más fácil y no es lo mismo dar palabras en un parlamento que gestiona un ayuntamiento como lo hace Ribó con lo cual nos quedamos diciendo uy Puyita Puyita que está dando directamente a sus compañeros de partido es un partido roto sí que nos apuntó la posibilidad de que había un plan B que ni se pensaba que se podía llamar Valdoví directamente porque recordemos que Valdoví dijo que no quería repetir en Madrid no sé si estarían pensando pero desde luego fue muy gracioso porque nos habló de que primero tienen que pasar las primarias todo esto y tal pero dijimos bueno si nos acabas de decir que si quiere Mónica otra seguirá no entendemos nada no sé están en un impasse que no sé cómo saldrá la verdad permaneceremos atentos a nuestros monitores todavía te voy a contar una cosa más te voy a robar tres minutos más a ver de qué se trata porque todavía hay más novedades en el caso también fresquitas de hoy por otra parte hoy hemos conocido esto al final es una telenovela de estas que nos engancha y que es imposible salir pues eso es lo que se ha convertido la política valenciana y el consell y el votar hoy nos hemos enterado que también ojo la menor abusada por el entonces marido de Mónica Oltra lo que hizo la empresa esta de Rivera Salud por eso ahora van a por ella fue automáticamente darle trabajo a ella y a su actual novio para que porque estaba prácticamente en la indigencia en el hospital de Torrevieja qué pasa que el hospital de Torrevieja en octubre del año pasado esto pasó en agosto septiembre y en octubre se revirtió lo público con lo cual la consejería salida de sanidad ojo gobernada por el PSOE pero socio de compromiso dictaminó que es que se había contratado justo uno o dos meses antes de la reversión y que no continuaba su contrato así que la echaron a ella y al novio a la calle qué pasó que los dos demandaron sin más además demandaron a la consejería de sanidad al departamento de salud por despido improcedente qué pasó hubo un acto de conciliación a ver qué pasaba en el SMAC de Alicante en este caso en el SMAC creo que era Delche se presentó Rivera Salud diciendo que ellos ya no tenían nada que ver porque la concesión ya la tenía la cheneta valenciana pero que entendían que ellos le habían dado ayuda le habían ayudado de alguna manera y que estaban haciendo las dos personas un buen trabajo y que era necesario lo que hacían creo que era simple Bedén los dos y la consejería no se presentó qué ha pasado hoy también pues que el juez ha admitido la denuncia y además ha puesto fecha al juicio y ha hecho un auto un poco extraño diciendo mira todavía doy una última oportunidad en el día que se haga que se celebrará además el juicio de aquí a 6-7 meses se ha fijado la fecha para que la consejería de sanidad y la cheneta todavía está hasta el momento en que se celebra el juicio y se abra ese juicio oral en esa fecha pueden llegar a un acuerdo con esta chica que ahora ya no es menor y con el novio porque ojo los dos piden por despido improcedente cada uno de ellos 25.000 euros y parece que el despido puede haber sido improcedente en todas las luces efectivamente en su día esta chica cuando ya cumplió la mayoría de edad empezó a dar entrevistas y contó que en su opinión consideraba que había sido despedida de su trabajo en el sector de la salud justamente ella pensaba que como represalia efectivamente fue cuando denunciaron y si ahora resulta que la justicia considera que efectivamente hay caso y que por tanto la consejería de sanidad realizó un despido improcedente pues no le falta algo de razón y merece que se haga justicia todos son alegrías y justo una semana donde el conseller Chimo Puig está dando muchísimo que hablar y ya el último y esto es un chascarrillo de los que sé que te gustan mucho y a todos los telespectadores esta semana se ha montado la mundial además por si le faltaba algo al pobre Chimo Puig que de verdad que yo le tengo le tengo estima porque digo madre de Dios esto es un consell bien desorganizado qué casualidad también una consejera de compromiso no sé si lo habrán ya ustedes pero todos los agricultores valencianos están que trinan porque acuérdate que estuve yo en la feria de Berlín esta semana pasada con Chimo Puig la feria agroalimentaria de Berlín acompañando a Chimo Puig Exacto Fuig Logística Berlín 2022 Vale pues resulta que en esta feria alimentaria visitamos una serie de stands dos o tres empresas valencianas que producían nada hacían simplemente maquinaria para la producción de naranjas y en el primero de los stands fuimos y bueno un compañero de prensa además a mí me avisó yo ya lo había detectado en el segundo stand y estaba revisando unas fotografías después porque tengo muchísimo material que estoy revisando todavía y mi compañero sacó y dijo no nos hemos dado cuenta a nadie de lo que dijo la señora conseguida en el primer stand en el primer stand mientras le estaban haciendo un zoom una empresa valenciana directamente el chico le dice mira lo que no sé es si las naranjas ahora que está aquí toda la prensa son valencianas y ella le dice cállate que eso a nadie le importa si son valencianas o no tú si te preguntan di que sí y ya está pues es que resultó que se quedó grabado en uno de los micros de uno de los compañeros yo lo tengo también el vídeo no se escucha muy bien en el del otro compañero que estaba más cerca de ella también pero es que además la noticia nada más me lo dijo y saltó a los medios ayer empecé a revisar porque al segundo stand que acudimos que también era otra empresa que hacía maquinaria para hacer zumos de naranjas naturales yo sí que pude grabar y de hecho luego se lo dije a la consellera por eso doy toda similitud a lo que ha pasado es que grabé las cajas que habían allí de naranjas y las cajas me llamó la atención que además tengo la foto de naranjas de Sevilla el hora del río conclusión empresas valencianas que fabrican máquinas para hacer zumos de naranja van a una feria internacional y resulta que las naranjas con las que hacen zumos no son valencianas ese es el tema tú imagínate aquí la que le está cayendo a la consellera y la consellera tratando de ocultarlo quita quita no menciones eso que nos hacemos un feo ¿no? sí, sí de hecho a mí me dijo mejor yo no quiero saber de dónde vienen le dije narices que eres consellera valenciana que la ciclicultura valenciana está en tela del juicio y lo están pasando muy mal por lo menos protege lo tuyo jefe para que veas que Chimopuz la verdad es que ha tenido una mala semana Chimopuz sí que está teniendo una semana de pasión me parece a mí sí, sí Vicente Benvis jefe de redacción de Valencia News gracias Vicente por habernos acompañado en los Intocables pues nada Javier buenas noches buenas noches hasta luego ¿algún comentario David? pues hombre y